Hola everybody, hoy vamos a hacer sneak ship Vamos a meter, comencemos? Vamos Que vamos a meternos? A donde? Primero voy a comprar cientos, si Porque cuando tengo 1000 Pude comprar de suerte De sarta muy harto Y cuando me cago al agua Por resaltar y regresar al bote Porque Sabias por que? Porque nunca Toquen Nunca toquen Este boton Este te tira al agua En serio Este es el mejor boton del mundo Te pone aqui afuera Aqui Aqui afuera Que paso al bote? El bote esta hermoso Este bote esta mas hermoso que una lindura Bonitas Vamos a robar todo esto What? Viste esta magia? Mira No viste eso? Que toque y me fui allá al lado de mi Yo de nuevo Nada mas hacerlo de nuevo No sirve Pero yo hice eso Esa? No paso pero Subiscale Sabia vamos a ir abajo aqui Por aqui el bote esta No, aviva, aviva, aviva Aba, ava, ava Aqui aviva no tenemos nada Ah, que haces aqui? Salida bote Escape Ah podemos escapar pero no podemos entrar a esa puerta Que dice pom pom rojo rojo Que significa rojo rojo? No hay nada No hay nada Son para los robotes Siii Hay fute Es mia Esa es mi amigo de otro juego de los uve Vamos Alguien esta No hay nada Nadie esta caminando Pero podria ir al otro lado Porque al otro lado Si hay Una mueva Creo Vamos a ver No son las mismas Para que todos se caen No hay nada No hay nada Yo controlo el bote No No Somos escandero No es mas mas Estoy controlando el bote No Rompando No Ahora todo esta rompido Aqui dice rojo Se me fue cañon bote Ahi dice que No cañon Esta mas hermoso Que No entra aqui Aqui se nos entra aqui Yo entro Esta mas hermoso Que una cosa Esta hermoso Aqui abajo Oh my goodness Se cuenta con tus lari bote Ok 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 Subir esto Hacer todo Estas cosas Alá ma Aqui nos Creo que no es Esto Hmm Esta mas hermoso Espera Where is the door? Si A este A este El agua Yes Este piso de abajo Por eso Mira este bote Quero ayudalo Saca este bote Quero ayudar este bote Ayudalo a sacarte No puedo hacerlo Nada Se si que esta cara Estoy atorado Oh Maia estaba atorado Que pasa el bote? No puedo entrar mas Ya no puedo entrar mas Ya no puedo entrar mas Ya no puedo entrar mas Bueno Es corta esta aqui Pero esto se parece a una Es corta en serio Wow Uff Por que estoy otra Manita Te siento ya viva Porque necesito ver Por que se esta hundando abajo Si ya que dice Hunda a la izquierda No hunda para abajo Oh Se esta girando a ese lado O ese lado Se parecen a estos lados En serio Ya estoy ya viva Uff Por donde el lado se hunda? Oh my god Entonces Aqui estamos Se esta girando por ahi Este lado Hay un bote ahi Nooo Ella abajo hay botes Bueno Esta en su jump Vamos a atar Creo Bala Bala de cañón Donde estan los botes? Estos no eran botes Ay no Necesito algo Los botes estan ya viva Viva Uy Hay un bote Hay un bote Estamos salvados Bote Vamos Vamos a estar salvados Llobemos rápido Por ese bote va rápido Ve No Bote Ah Una isla Ese bote Se esta escapando El video de esta cosa Eso voy a saltar Menor Ese bote sera mio No Escojo mi mamá Escojo mi mamá Escojo mi mamá Escojo mi mamá No No. Caramba. La venta te lo. Va a cansar. ¿Quién está manejando? Caramba. ¿Qué le pasa? Solo yo. ¿Quién está manejando? Dame ese aceite. Eso se me siento ahí. Dame ese aceite. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. That's my seat, that's my seat. Now, where are you going, where are you going? Whoa, 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 I need to sit down here. So see take out, what? Where is anyone? That broke this die. Ha, ha. El bote está muy lejos, perdimos, estamos aquí, sin nada, soy de esta isla, sin abueles y nada, podemos agarrar esta hoja, esta roca es una casa de roca, ¿por qué no se bote y lo arregué el hueco por donde estaba? We got it, no but nothing, we stuck! I'm too white, I'm out of here Boat, I don't want to leave you, I'm going too fast Wait, that look, this go, this go, go in, this way, and this go, no this one goes so fast Wait, why am I f***ing? No! 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 A mi niño, ok, becky and sit Hello everybody This is the one sit No one sit Wow, what's happening Let's see what's happening Something happened Beep-bom, beep-bom Bump this leg What the, what I'm here What is this to my face Oh, they're here to my Look at the face Come on, I need to take it I think I need to go for the water Don't shake and fold Take it out of here I put it now It's trying to do that thing Help Now I got it I don't know what's happening I don't know what's happening I'm not sure what's happening I don't know I'm not sure what things are It's not sure what's happening Otro. Yo ya sé, pero ¿cómo me quito de aquí? Yo no quiero llevar este huevo. Será por aquí no es. Quiero otro barco. ¿Y por aquí? Ok, si esto es del agua me voy a desnudar. ¡Ah! ¡Te dije esa del agua! ¡Ah! Necesito hacer algo. ¡Rotita me de aquí! ¡Oh, no! Estoy atorado. ¡Oh, my goodness! No me ataco de nuevo. No me ataco. Ok. Espera. ¿Sabe cómo es? Allá abajo. ¿Se te va a ver una puerta por aquí? Nada. Morí. ¡Mira! ¡Estoy volando! ¡Oh, my goodness! Al fin puedo entrar otro. ¡Añómate ahí! ¿Lo ves? ¿Lo ves? Voy a entrar ahí, yo creo. Ok. Voy a entrar. Ensello. ¡Ensello! ¡Déjeme entrar esa loquería! Esa loquería. Yo necesito manejar esa loquería. Ensello. ¿Cómo podemos? Allí pudo manejar esta loquería. Esta loquería. ¡Nadie lo puede manejar! ¡Calma! Voy a subir. Oh, ya subí. Ok. Si el manejante puede estar por un lado, por aquí. ¿Cuánto puede estar? ¡Aviva! Había una puerta. Pero ya está. No. ¿Qué hay aquí? Nada. Solo quiero desear algo. ¿Qué osito? Algo. ¿Cómo entraste ahí adentro? Ensello por aquí. Dame esas. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuánto? ¿Cuántos flores? ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡Pro Blacks! Por comprar esta tontería. ¡Broma! ¡La otra! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Esta cosa está loca! Sabía. Me voy a barco. Me voy. ¡Adiós! ¿Sabía? Me voy a entrar en una de esas. No. 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 Eso solo vale gratis. Es verdad. Hay un bote. ¿Sí? ¿Sí? No veo que nadie está siguiendo. Se parece que se mueve. ¿Estamos viendo? No me digas si se mueve. Sí se mueve. ¡Bravo! ¡Bueno! ¡Bien! Pero no me digas. No me digas que no es como todo. Todo se maro. ¿Quién? ¡Bien! ¡Bien! ¡Tic-tac! ¡Se va a estar súper muerto! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Tic-tac! ¡Oh, no! ¡Tic-tac! Ok. ¡Esté pilado! Porque si ese saca... Si ese saca... ¡Corre para ahí! ¡Nadie puede manejar esto! ¡Lo destruí! ¡Por que, por que voy a gestar! ¡Está muerto! ¡Sí, seguro que voy a gestar! ¿Por qué no me muero? ¡Vayas! ¡Estoy muriendo! ¡Mirá abajo! ¡Abajo de mar! ¡Más abajo! ¡Más para Moana y con quejo! ¡Pff! ¡Me voy a... ¡Ten, dale! ¡Ok! ¡Ahí está dañado! ¡Que que! ¡Aquí es la parte de que quería estar! ¿Qué le pasa a estar, señora? ¡Solo en la... Esta agua no hace nada! ¡Estaba muy precioso! Vamos a ver si puedo... Si puedo... ¿Cómo se llama? ¿Hacer esa cosa? ¿Por qué? Porque la última vez que me... ¡Ay, si se hace que... ¡Pfff! Estaba aquí No sé cómo hice eso ¿Dónde ya hice eso? Ok Vamos a buscar aquí abajo ¡Ahí está la puerta! De salida ¡Ahora corre el campo! ¡No importa! ¡Tú ves la piñera que puedes! ¡Ahí está la puerta! ¡Ahora corre el campo! ¡Esa tontería! ¡Déjame entrar a eso! ¡Lo quería! ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡Esa lo quería! ¡Chocato! ¡Tú! Y cuando lo haga yo voy a saltar No, 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 no No, no, that's mine, that's mine, that's mine I love it Mía, no, muévete Hay una escalera Es gratis ahora Déjenme caminar esta cosa Déjenme caminar Yo lo manejé Te dejo un golpe Aperita, ¿dónde estoy? ¿Abajo? ¿Da viva o no da viva? ¿Ok? Estoy abajo con viva de... ¡De nuevo! ¿Cómo es eso? Vamos a ir de nuevo Estoy atornado Se me fica sentado Sit Man No, vamos a sit I'm in a duck Come and get you Come and get you I look in... Como bandit Me veo como... No, no, it's mine That thing is mine I'm going to die I'm going to die Dear face How do I care I'm not playing more this I see a water What is this dash I don't play anyone I don't play anyone This game Look at the other one ¿Cómo es el arma? Look at some... That one I don't need the money to do that I think I watched this video Cool Bye